AudiovedaVeis.com presenta Shri Mat Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 6, Texto 20 Padastra Yovahisashan, Aparayanam Ya Ashramaha, Antastrilokeas Vaparo, Prihamedo Brihat Brataham Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada El mundo espiritual, el cual consiste en las tres cuartas partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato, han de vivir en los tres mundos materiales. Significado El clímax del sistema de Varnashramadharma o Sanatana Dharma se expresa claramente aquí, en este verso en particular del Shri Mat Bhagavatam. El beneficio más elevado que puede conferírsele a un ser humano es el de entrenarlo para que esté desapegado de la vida sexual, particularmente debido a que es sólo por la entrega a la vida sexual que la vida condicionada de la existencia material continúa nacimiento tras nacimiento. La civilización humana en la que no existe control de la vida sexual es una civilización de cuarta categoría debido a que en una atmósfera así no hay liberación del alma que se encuentra enjaulada en el cuerpo material. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades están relacionados con el cuerpo material y no tienen nada que ver con el alma espiritual. Pero mientras se fomente el apego corporal hacia el disfrute sensual, el alma espiritual individual es forzada a continuar la repetición del nacimiento y la muerte debido al cuerpo material, el cual se asemeja a prendas de vestir sujetas a la ley del deterioro. El sistema Varnashrama entrena a su seguidor para que adopte el voto de celibato desde la orden de Brahmacharya, con objeto de conferir el beneficio más elevado de la vida humana. La vida de Brahmacharya es para estudiantes que se educan en seguir estrictamente el voto de celibato. Los jóvenes que no han saboreado la vida sexual pueden seguir fácilmente el voto de celibato. Y una vez que uno se encuentra fijo en el fundamento de una vida así, puede muy fácilmente continuar hacia la etapa más elevada y perfecta, alcanzando el reino de las tres cuartas partes de la energía del Señor. Ya se ha explicado que en el cosmos de las tres cuartas partes de la energía del Señor no hay muerte ni temor, y uno se encuentra lleno de la bienaventurada vida de felicidad y conocimiento. Un casado que se encuentra apegado a la vida familiar puede abandonar fácilmente esa vida de complacencia sexual si ha sido entrenado en los principios de vida de un Brahmacharya. Al casado, se le recomienda abandonar el hogar al alcanzar los 50 años, e ir a vivir al bosque. Entonces, encontrándose plenamente desapegado del afecto familiar, él puede adoptar la orden de renunciación como sannyasi, plenamente dedicado al servicio del Señor. Cualquier forma de principios religiosos en la que los seguidores son entrenados para seguir el voto de celibato es buena para el ser humano, debido a que sólo aquellos que están entrenados de esa manera pueden terminar la desoladora vida de la existencia material. Los principios del Nidwana, tal como lo recomendó el Señor Buda, también son para terminar la desoladora vida de la existencia material. Y este proceso, en su grado más elevado, se recomienda aquí, en el Shri Mat Bhagavatam, con una clara percepción de la perfección ideal, si bien, básicamente, no existe diferencia entre los procesos de los budistas, zankaraístas y vaishnavistas. Para conseguir la promoción al nivel más elevado de la perfección, es decir, para lograr liberarse del padecimiento del nacimiento y la muerte, de la ansiedad y del temor, ninguno de esos procesos le permite a su seguidor que rompa el voto de celibato. Los casados y las personas que han roto deliberadamente el voto de celibato no pueden entrar en el reino de la inmortalidad. Los casados piadosos, los yoguis caídos y los trascendentalistas caídos pueden ser promovidos a los planetas superiores del mundo material, la cuarta parte de la energía del Señor, pero ellos no podrán entrar en el reino de la inmortalidad. Son aquellos que han roto el voto de celibato. Los vanaprastas o aquellos que se encuentran retirados de la vida familiar y los sannyasis o las personas renunciantes no pueden romper el voto de celibato si desean lograr el éxito en el proceso. Los bramacharis, vanaprastas y sannyasis no piensan renacer a para allá ni tampoco deben entregarse secretamente a la vida sexual. Una caída así del espiritualista puede ser compensada con otra oportunidad de una vida humana en buenas familias de brámanas, eruditos o ricos mercaderes para otro periodo de elevación. Pero lo mejor es alcanzar la perfección más elevada que consiste en la inmortalidad tan pronto como se consigue la forma humana de vida. De no ser así, todo el proceso de la vida humana resultará ser un fracaso total. El Señor Chaitanya era muy estricto en cuanto a aconsejar a sus seguidores acerca de este asunto del celibato. Uno de los asistentes personales del Señor Chaitanya, Chotaharidad, fue castigado severamente por el Señor debido a haber fallado en la observancia del voto del celibato. Por lo tanto, para un trascendentalista que de algún modo desea ser promovido al reino que se encuentra más allá de los sufrimientos materiales, el entregarse deliberadamente a la vida sexual es peor que el suicidio, especialmente en la orden de vida de renuncia. La vida sexual en la orden de vida de renuncia es la forma más pervertida de vida religiosa y una persona así de extraviada sólo puede salvarse si por casualidad se encuentra con un devoto puro.